Y ahora todo el mundo a gozar que llegó el zancudo loco Esta es la de grande hombre, 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 hombre Novia del zancudo loco, 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 loco Y sigue los rebeldes del swing Esta es la de grande hombre, 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 hombre Novia del zancudo loco, 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 loco ¡Ay, hombre, 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 el zancudo loco, 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 loco ¡Ey! Y báilalo a la milta con el figure Y báilalo a la milta con el figure Y sigue el swing cuando lo debes Y báilalo a la milta con el figure Y báilalo a la milta con el figure Y báilalo a la milta con el figure Esta es la abeja, miope, 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 miope El novio del chancudo, loco, 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 loco ¡Eh! ¡Eh!